La paz del Señor esté con ustedes. Mi nombre es Ángela Valencia. Los saludo con mucho gusto desde la diócesis de San Bernardino en California. Bienvenidos a Dios te habla hoy, este jueves 12 de marzo del 2020. Jueves de la segunda semana de cuaresma. En el pasaje bíblico que leemos en el Evangelio del día de hoy, escuchamos que hay un cielo y hay un infierno, algo en lo que hoy en día no se piensa mucho. Más bien, vivimos los días, la semana, los meses y los años como si no fuéramos a morir, como si no importara lo que hacemos hoy para nuestra salvación eterna. Le damos mucha más importancia a nuestro bienestar terrenal, el cual durará solo unos cuantos años, que a nuestro bienestar por toda la eternidad. En la historia del hombre rico que Jesús les está contando a los fariseos, les dice que Abraham recibe en su seno al pobre Lázaro cuando muere, ya que él sufrió tanto en su vida terrenal y que está ahora feliz gozando de la presencia de Dios. En cambio, cuando el rico murió, fue a sufrir al infierno y solo pedía una gota de agua en su lengua porque tenía mucha sed entre las llamas que lo rodeaban. Pero Abraham le contesta, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. Una vez muertos, ya no hay nada que se pueda hacer, como le dice Abraham al rico. Tal vez este hombre rico pensaba que era bueno, tal vez rezaba todos los días e iba a la iglesia y daba su diezmo, pero en toda su vida no ve a Lázaro ni a sus necesidades. Nunca se le ocurrió socorrerle y darle de comer, y mucho menos de limpiar sus llagas. Solo se fijó en Lázaro cuando lo necesitó, porque sufría de esa sed terrible. Se fue al infierno no por tener todos esos bienes, sino más bien por no compartirlos con los pobres y marginalizados como Lázaro, por no practicar las obras de misericordia. Recordemos que todo lo recibimos de Dios de una manera gratis, y de una manera gratis lo debemos de dar. Tal vez no tengamos muchos bienes materiales que repartir, pero sí tenemos talentos y dones que Dios nos ha dado, y nos los ha dado para compartirlos con los demás, no para esconderlos o para nuestra propia vanagloria. Si solo tenemos una sonrisa o una palabra de aliento que dar, pues eso daremos. Si no tenemos tesoro, podemos entonces compartir nuestro tiempo y nuestros talentos. Si no podemos practicar todas las obras corporales de misericordia por falta de recursos materiales, de seguro que sí podemos practicar todas las obras espirituales de misericordia. Que no nos pase, pues, lo que le pasó al hombre rico. Hagamos de nuestra vida una fuente de ayuda para los necesitados. Que sobre todo en este tiempo de cuaresma, oremos por las oportunidades que encontremos a nuestro paso de ayudar al prójimo. Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a ser conscientes de que la misión de cada cristiano es el amor, y de que al final de nuestras vidas nos interrogarás sobre cuánto y cómo hemos amado a nuestros hermanos y hermanas. Ayúdanos a ser generosos y hospitalarios con los más necesitados y rechazados por la sociedad. Amén. Gracias por asociarse con Warnet. Ahora tenemos una forma fácil y divertida de hacer sus donaciones a Warnet. Use el número que aparece en pantalla para enviar un mensaje de texto con su cantidad y sigue las instrucciones en pantalla. Muchas gracias y que siempre sea bendecido. Gracias. 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 Gracias.